En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el secretario de Educación Esteban Moctezuma informó que el costo total de la impresión de los libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar es de 3.500 millones de pesos. Se logró a un ahorro de 466 millones. Hasta el momento se tiene un 80% de avance en la entrega y distribución de libros de texto gratuitos, labor en la que han apoyado decididamente, se reconoció esta mañana la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina. Y esta mañana también en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la cartilla moral, al texto de Alfonso Reyes y a la constitución moral, un plan que tiene el presidente, de lo cual dijo en ambos casos no hay contenido religioso, sino de que se trata de la difusión de valores universales. Dijo que en esa segunda fase se va a consultar especialistas de todos los ámbitos que tengan algo que aportar a la llamada constitución moral, afirmando que esta no tendrá nada que ver con un tema religioso, sino con la revalorización de la sociedad del hombre y de los valores universales. Y se encendieron, están encendidas las alarmas desde hace varios meses, pero particularmente en las últimas horas en el sistema financiero mundial, ya que por primera vez desde hace 2007 y de manera cíclica, la curva de rendimientos de los bondos del tesoro en los Estados Unidos se ha revertido. Así que lo que anticipa esto es una gran recesión mundial, no solamente en la economía de los Estados Unidos, sino en la de todo el planeta. Esta mañana, cuestionado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que tocaba madera, que ha tenido mucha fortuna, que eso cuenta en el gobierno y que la economía va bien, que hay que ser felices. Eso fue lo que respondió ante el escenario de una recesión económica global. Y la Junta de Gobierno del Banco de México, la tarde de este jueves, decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria, el TIE, a un día a un nivel de 8%, desde el nivel máximo de 8,25% por primera vez en más de cinco años. Aunque un miembro de la Junta de Gobierno votó por mantener el objetivo en 8,25%, la decisión de Banxico está en línea con la acción similar de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que el pasado 31 de julio redujo sus tasas de interés por primera vez en más de 10 años, desde la crisis financiera, desde finales de 2008. Por eso le hablo de un proceso cíclico. Y este jueves, alrededor de las 6 de la mañana, se registró aquí en la Ciudad de México una intensa movilización de cuerpos de emergencia a causa de un incendio al interior del reclusorio Oriente, el reclusorio varonil. El saldo del siniestro es tres hombres muertos, reclusos y siete más heridos fueron todos trasladados al Hospital de Lisario Domínguez. Y esta mañana también en la avenida Central, en los límites de Nezahualcóyotl y la Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, se registró una balacera entre policías capitalinos y presuntos ladrones. El punto se desarrolló en la avenida 608, cruce con 402 en la colonia Villa de Aragón. Hay tres personas lastimadas, dos delincuentes y un policía. De manera preliminar, lo que se sabe es que los ladrones, dos de ellos, intentaron robarse un taxi. Los policías, se los persiguieron a balazos. Finalmente los detuvieron. Hay dos detenidos lastimados. Pero eso fue lo que sucedió esta mañana, en plena capital del país, a la hora del tráfico. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, que pasen muy buenas noches. Le invito para que mañana, para cierre de semana, nos acompañen en la transmisión de Claro y Directo MX en vivo, en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.